Quería abarcar un poquito el tema de las jam sessions y un poco tocar en diferentes estilos, ¿no? Yo me dedico también, pues eso, a acompañar artistas y muchas veces te vienen con un tema que dices, bueno, tú que eres pianista de jazz, de pop, de rock, de funky, de soul, ¿de qué? Entonces, yo me considero, pues, intento hacer siempre lo que puedo en muchos palos, ¿no? Gracias a Dios, pues la música te enriquece en diversidad de sus estilos y hay que estar un poco a la altura de cada uno de sus estilos. A lo mejor te dicen, oye, aquí tienes que tumbar, hacer un tumbao, o aquí tienes que hacerlo más jazzero o más popi, o aquí pasa del piano y métele un jamón porque el estribillo es rockero. Entonces, siempre hay que adaptarse un poco a los estilos. ¿Y cómo hay que adaptarse a los estilos? Pues, primero hay que tocar siempre para el tema. Aunque tú te sepas un leak, una frase, lo que sea, siempre tienes que tocar para el estilo del tema, ¿qué es lo que te pide? No puedes estar hablando, pues eso, en otro idioma del que no toca, por así decirlo. Y luego, también, dentro de una sonoridad concreta. Si estamos tocando, a lo mejor, funky, pues estaría bien tocar sonidos propios. Ya hablo como teclista, ¿no? Como pianista. A adecuar unos sonidos característicos para cada estilo. Eso, vocabulario, lenguaje, y tener unos sonidos adecuados, y también el acompañamiento adecuado. Por ejemplo, si estoy tocando, yo qué sé, Imagine, de John Lennon. No me puedo salir de esto. Si me pongo a hacer esto. Y es que bonito. Se enriquece un poco más, pero son los Beatles. Beatles es esto. Entonces, he puesto un ejemplo, creo que bastante claro, para saber que cada estilo tiene sus patrones, tiene su lenguaje, e intentar siempre adecuarnos un poco a ese concepto. Entonces, me echo aquí un par de bases con la misma estructura, con esta armonía que hay aquí. Estamos en do menor, nos vamos al tercer grado, mi bemol, la bemol dominante, para sol, que es el primero de do, y volvemos. Y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? En el sexto compás, si bemol, mi bemol, que es el 2-5 para el cuarto grado. O sea, bueno, si esto lo pensamos sobre mi bemol mayor, sexto grado, es do menor. Entonces, en el sexto compás, estamos haciendo si bemol menor, mi bemol dominante, para el cuarto grado. Esto es lo que hablábamos, de los dominantes secundarios, añadiendo el segundo relativo. Y luego aquí hacemos re, se me he disminuido, que es el segundo, del quinto, sol, y del primero, que es do. Bueno, entonces, vamos a ver un poco cómo sonaría, por ejemplo, tocando esto a ritmo de Bossa. Vamos a poner un sonido acorde, por ejemplo, un Rhodes, un Fender Ropes. Voy a quitar un poco de Phaser. Y vamos a tocar la clave típica, que sería esta. Si estoy tocando Bossa y me salgo de aquí, malo, porque ya perdemos la esencia del tema, lo que estamos hablando. Hay que tocar siempre para el tema, aunque a mí me apetezca hacer otra cosa, pues no toca, porque también el bajo está haciendo un groove, la guitarra está acompañando de una manera determinada, y no podemos salirnos de ahí. Vamos a probarlo. Y ahora voy a seguir improvisando con... Esto tiene que estar siempre. ¡Gracias! 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 Esto se acabó ya el loop. ¿Qué es lo que estuve haciendo? Al principio mantener la esencia del groove, luego mantuve el groove un poquito con la mano izquierda, y me dejé llevar más por las melodías de la improvisación que estaba creando, y luego ya empecé a rearmonizar un poquito, a sustituir algún acorde con la misma función tonal que comparte, para que no sustituir un subdominante por un subdominante, un tónico por un dominante, porque un dominante genera tensión, y tú en un tónico cuando caes al uno, en el tónico no puedes meter un dominante. Por eso recalco mucho que a la hora de sustituir acordes, siempre que compartan la misma función tonal, y respetar la melodía. Aquí como estoy en el solo, la melodía me da un poco igual. Vamos a, por ejemplo, hacer esto mismo, pero tocando un groove funky. Entonces voy a poner un sonido, por ejemplo, un clavi. A ver qué es lo que me pide el tema, como yo tengo que tocar dentro del estilo. A ver qué es lo que me pide el tema, como yo tengo que tocar dentro del estilo. Por ejemplo, he jugado al principio manteniendo el groove, agarrándome al bajo a la batería, y luego he generado un motivo. También es muy importante a la hora de acompañar, generar motivos para que tenga toda una justificación. No melodías al azar, sino intentar, pues eso, como hice antes, que me salió en el momento. Esta melodía, como entra dentro del giro armónico, que son notas comunes para todos esos acordes, entonces digo yo, pues me mantengo ahí, no me salgo, sigo generando... Y lo que hice fue, pues meter una cuarta de bajo, que es típico en clavines, tipo, pues eso, supersticio, ¿no? Que juega con este patrón rítmico también. Entonces, ¿qué más? Hacer esto, por ejemplo, en salsa. Vamos a hacerlo... Si vamos a hacer una salsa, pues ¿qué hago? Antes utilicé para la bosa un Rhodes, un Fender Rose, para el Funky un clavinet, y ahora, pues, obviamente para salsa, un piano. Vamos a ver cómo se puede acompañar esto. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, entonces, al principio me he agarrado, lo mismo que antes, tumbar un poquito, agarrándome, para tener interiorizado el groove, y luego, pues, ya te dejas llevar con recursos del estilo. ¿Qué más? ¿Y esto, por ejemplo, en swing? ¿Es siempre la misma rueda, la misma velocidad? Como veis, aquí el acompañamiento es seco, es en bloque, toda la vez, y lo que hago es jugar rítmicamente con el resto de la banda. O sea, ellos, el bajo está caminando, la batería está haciendo el swing, y yo lo que tengo que hacer es aparecer y desaparecer. Que rítmicamente, estar presente y no estar, o sea, aportar e irme. Entonces, no puedo acompañar esto, pues eso, como le dije antes, lo de los virtudes, no puedo hacer... No puedo tocar aquí, Joleno. No puedo tocar aquí, Joleno. No puedo tocar ahí, Joleno. No puedo tocar aquí, Joleno. Por ejemplo, entonces como veis, mejor acompañarlo de la segunda manera que no de la primera como hice con lo de los Beatles. Entonces, bueno, eran estos cuatro ejemplos dentro del tiempo que teníamos de esta hora, pues que calculé ya más o menos para que podáis ver diferentes estilos, diferentes sonidos y diferentes maneras de acompañar estos estilos. Entonces, obviamente, pues si es todo un poco más rockero, pues me pasaría un jamón, lo haría... Bueno, lo tengo aquí abierto. Lo haría más John Lord, más Deep Purple... Entonces, siempre hay que tener claro un poco en qué estilo estamos tocando, qué concepto y adecuarnos en el lenguaje, en la tímbrica y en la manera de acompañar, tanto en el comping, en el acompañamiento como en los solos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!